El que gane estos dos se va a enfrentar a la pajarita para el trofeo Eliminator de la categoría Tromitrack, vamos arriba, a volante, 13 a 20, se arrojó el carril firme, carril derecho, 11 a 20, ay ay ay, la buenidad para Manon, señores Tromitrack, vamos volando, 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 se aproxima Manon, arriba es para Manon La cara de Miguel Arrima, ay ay ay, 11 a 29, a 114 millones por hora para Manon, señores Papáza, I love you manly